La fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en pediatría, tanto en consulta externa y, por supuesto, en los servicios de urgencias y emergencias. Entonces, vamos a hablar sobre la fiebre aguda, esa fiebre que se presenta súbitamente de un momento a otro y generalmente, hablando de niños, por procesos infecciosos, por diferentes motivos. Muy bien, vamos a ver algunas cosas acá. ¿Qué es la fiebre? ¿A partir de cuánto hablamos de fiebre? ¿Cómo se produce la fiebre? ¿Es peligrosa la fiebre? ¿Puede tener complicaciones? ¿Cuándo se debe investigar la fiebre? ¿Se debe tratar la fiebre? Y, finalmente, ¿con qué debemos tratar la fiebre? Son algunas preguntas que vamos a tratar de responder ahora. Aunque, la verdad es que algunas de estas interrogantes, pues, son algo controvertidas. Hay algunos valores, por ejemplo, para considerar fiebre, en las que no terminamos de ponernos de acuerdo. Si buscan literatura de diferente procedencia, entonces podemos encontrar algunas diferencias. Va más o menos por los mismos valores, por las mismas cifras. El manejo también es bastante semejante, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, que precisamente ahora las vamos a ver. Muy bien, ¿qué cosa es la fiebre? La fiebre es una elevación anormal, ¿no es cierto?, de la temperatura corporal, la cual ocurre como parte de una respuesta biológica específica, y que está mediada por el sistema nervioso central. Entonces, esta respuesta biológica, ¿no es cierto?, va a tener un control a nivel del sistema nervioso central. Y lo que se conoce es que a nivel del sistema nervioso central, pues, tenemos un termostato, un punto, ¿no?, de control de la temperatura. Fíjense, otra definición, ¿no? La fiebre es el aumento temporal, o sea, no es permanente, o sea, nadie hace fiebre constantemente, y la temperatura está todo el tiempo elevada, alta. Es un aumento temporal, ¿no?, de la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. Entonces, existen diferentes causas de fiebre. Definitivamente la primera en niños va a ser por infecciones. Y fíjense acá, toda esta lista de causas de fiebre, ¿no? A la cabeza, siempre infecciones. Luego tenemos enfermedades del colágeno, enfermedades vasculares, neoplasias, enfermedades metabólicas, como hipertiroidismo, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades hematológicas, hay fiebre por fármacos también, y fiebre como una reacción a las vacunas, los famosos ESAVI, ¿no? También como parte de una intoxicación por medicamentos como aspirina, atropina. Curiosamente, la intoxicación por paracetamol, como una de las cosas que puede producir es fiebre. Y no es raro que un niño que ya consumió una dosis tóxica de paracetamol, continúe recibiendo paracetamol, en este caso, para controlar la fiebre que ha sido producida por la misma intoxicación por paracetamol. Luego, como parte de anormalidades del sistema nervioso central, muchas veces cuando tenemos un paciente en estado crítico, ya bastante comprometido, ¿no es cierto?, y comienza a ser fiebre, ¿no? En un inicio puede ser por una anormalidad del sistema nervioso central, ¿no?, en esos pacientes. Y finalmente, lo que conocemos como fiebre factice, no es una fiebre real, ¿no? Este, tiene algunas características en las que pueden intervenir incluso los padres o los cuidadores. Entonces, de esta lista grande de causas de fiebre, las infecciones van a ser las más importantes. Fíjense, la fiebre, como tal, puede ser, pues, motivo de hasta un 40% de las consultas. Esto en diferentes ambientes o en diferentes ámbitos, ¿no? Y hay un concepto, hay un término que se dice fiebrefobia. Esta va, este, apoyada, digamos, ¿no es cierto?, por el, por la creencia, por la, este, por pensar que la fiebre es peligrosa, o que contribuye a que se produzcan lesiones neurológicas, o incluso la muerte, ¿no? Y por eso, pues, este, hay que combatirla, hay que tratarla, desaparecerla, la fiebre acomoda el lugar, ¿no? Entonces, esta fiebrefobia no solamente la padecen los pacientes, o en este caso los papás de nuestros pacientes, sino también los... ...nosotros mismos, ¿no? Como, como médicos, como personal de salud, muchas veces practicamos esta fiebrefobia, o incluso la, 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 la alentamos, ¿no? Entonces decimos, no, está con fiebre, hay que bajarle la fiebre. Entonces, vamos a ver ahora, este, qué, qué características tiene la fiebre, qué beneficios tiene la fiebre, y si tiene algunas complicaciones o algún riesgo también. Ahora, una cosa que no hacemos a nuestro favor es que frecuentemente, fíjense, dice, el 80% de las veces intentamos hablar de fiebre cuando el niño ya está con fiebre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que un niño está mal, con fiebre, rodeado de los papás, ¿no es cierto?, bastante ansiosos, preocupados, este, recién se nos ocurre hablar de fiebre. Probablemente la, la respuesta, la forma en que lo tomen, como suerte en que tomen los papás la, la fiebre de un, de su niño, pues sería distinta si es que nosotros ya en forma anticipada le hemos explicado que un niño puede hacer fiebre, que un niño puede convulsionar por fiebre, que la fiebre no es una enfermedad, que la fiebre es una respuesta, digamos, fisiológica, normal, frente a diferentes, este, no, o sea, en este caso, generalmente por infecciones y tratándose de niños, generalmente se tratan de infecciones de origen viral, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos hacer cuando estamos frente a un niño sano, por ejemplo, ¿no? y no esperar a que ese niño se nos ponga mal, este, una situación así algo complicada y recién querramos, este, hacerles, en este caso, entender, por ejemplo, a los papás que la fiebre tiene todas esas características y que no, no tiene mayor riesgo. Algunos dos más, fíjense, dice que entre niños entre los 3 a 36 meses, vale decir, hasta los 3 años, van a tener entre 4 a 6 episodios de fiebre al año, ¿no? Por diferentes motivos. Ahora, la mayoría de estas fiebres van a ser autolimitadas, son fiebres que empiezan, ¿no es cierto?, y en el cabo de unos días desaparecen y la gran mayoría van a ser por infecciones de causa viral. Un 20% más o menos está asociado a cuadros bacterianos, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en menores de 3 meses, por eso algunos ponen menores de 90 días, dicen, requieren una atención inmediata, básicamente para identificar cuál es el foco de ese cuadro febril. Hay unas preguntas frecuentes que nos hacen los papás. Primero, si la fiebre puede causar daño cerebral, consultó. Si la fiebre puede producir meningitis, ¿no? Entonces, no es raro que tengamos un niño que empezó con un resfrío y en los días siguientes está haciendo un cuadro de meningitis. Entonces, eso, si no lo explicamos adecuadamente, bueno, podría entenderse como que eso puede ser posible. Se debe tomar la temperatura constantemente. A veces los papás están bastante ansiosos, ¿no es cierto?, y están tomando la temperatura una y otra vez. La fiebre es sinónimo de infección grave. Y finalmente, si la fiebre produce convulsiones. Muy bien. Ahora vamos a ver la medición de la temperatura. y el método de medición. Puede ser, podemos utilizar, o podemos medir la temperatura a nivel rectal, a nivel oral, a nivel axilar, a nivel óptico y también a nivel de la frente, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes instrumentos, en este caso, para medir la temperatura. Probablemente de los más exactos son los termómetros de mercurio, aunque la verdad es que ya están quedando como una reliquia, ¿no? Ustedes saben que por diferentes normas que se han listado hace unos años, pues ya está prohibido la fabricación e incluso el uso de termómetros de mercurio, aunque en realidad eran de los más exactos. En los hospitales, en algunos lugares todavía los van a ver, algunos, ¿no? Pero lo que tenemos ahora son termómetros electrónicos, termómetros, este, infrarrojos. Este, por ejemplo, es para el oído y este es lo que ahora último se ha popularizado para utilizar en diferentes lugares del cuerpo, en especial en la frente, ¿no? Hay unos que son de contacto y hay otros que no, que pueden tomar la temperatura a cierta distancia. Entonces, estos son los termómetros con los que disponemos. Fíjense, ya más específicamente, si hablamos de la temperatura rectal, ¿no es cierto? Se dice que es el estándar para medir la temperatura central. Es el que más se va a aproximar a la temperatura central. Se utiliza más en lactantes y niños pequeños, ¿no? Está contraindicado en neutropénicos, ojo, por el riesgo de infección. Luego tenemos los termómetros orales, ¿no? Hay que tener cuidado en estos casos porque pueden ser, este, mordidos o ingeridos inclusive, ¿no? Cuando utilizábamos los termómetros de mercurio, pues no era raro poner este termómetro y pues salían, este, mordidos con el riesgo de de ingerir o de de que el vidrio produzca cortes, ¿no? Al niño. Se dice que la temperatura oral, ¿no es cierto? Este, va a estar más o menos 0.5, 0.6 por debajo de la temperatura rectal. Puede, este, variar por la respiración bucal, ¿no? Y también otros factores como, por ejemplo, la ingesta de líquidos fríos o calientes podrían, este, alterar esta temperatura oral, ¿no? Entonces, como les decía, los termómetros de mercurio ya casi, casi están desapareciendo y lo que utilizamos en este caso para tomar la temperatura oral son termómetros, estos termómetros electrónicos. La temperatura axilar parecida a la temperatura oral, ¿no es cierto? También va a estar un poquito por debajo de la temperatura rectal. Esta sí se puede usar en pacientes neutropénicos. Y podríamos utilizar todavía estos termómetros de mercurio o más frecuentemente ahora estos termómetros electrónicos. En cuanto a la temperatura óptica, ¿no? En este caso lo que se va a medir es el calor producido por el tímpano. Se dice que es uno de los que también se acerca a la temperatura central, aunque depende mucho del dispositivo utilizado, ¿no? Para el caso de los niños, por ejemplo, queremos que la parte del termómetro óptico que se va a introducir en el conducto auditivo externo sea pues adecuado para el tamaño, para la edad del niño, ¿no? Entonces, y nos pueda tomar una temperatura más exacta. Ahora, cuando se han comparado las temperaturas rectal y óptica, ¿no? para ver qué correlación tienen, los resultados han sido contradictorios. Hay algunos trabajos en los que no ha habido mucha correlación y otros en los que sí había bastante correlación entre la temperatura rectal y la temperatura óptica. Como les digo, esto varía mucho por los dispositivos que se utilizan, ¿no? Hay algunos de muy buena calidad y otros no tanto. o va a depender también del espéculo óptico que se utiliza para tomar la temperatura. Finalmente, hay algunas guías que no recomiendan utilizar la temperatura óptica para tomar decisiones clínicas como, por ejemplo, empezar un tratamiento o determinar si un paciente se va a terminar hospitalizando o no, ¿no? Finalmente, tenemos acá la temperatura frontal. Como les decía, estos son termómetros infrarrojos. Existen unos de contacto que hay que pegarlos a la frente y otros que no necesitan que esté en contacto con la piel del paciente. Lo que van a medir estos termómetros es el calor producido por las arterias temporales, las arterias temporales puede variar por la sudoración o por cambios vasculares. Lo mismo que en el caso del termómetro óptico, hay que ser bastante cautos si es que se va a tomar una decisión clínica, ¿no? Como empezar un tratamiento o determinar si un paciente se interna, se hospitaliza. Ahora, respecto a las recomendaciones, qué temperatura se debe utilizar en niños, hay diferentes recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, los americanos, buena parte de las guías americanas de manejo de fiebre recomiendan tomar la temperatura rectal en menores de cuatro años. ¿Ok? La guía NICE, que es una guía inglesa más bien, recomienda que en menores de cuatro semanas se utilice, por ejemplo, termómetro ó una, se tome la temperatura axilar con un termómetro electrónico. Después de las cuatro semanas hasta los cinco años recomiendan temperatura axilar o temperatura óptica. ¿No? Entonces, acá hay algunas variaciones entre un lugar y otro, ¿no? Hace mención de que esta temperatura axilar o la temperatura óptica en estas edades entre las cuatro semanas y los cinco años pues es un método rápido fácil y mejor aceptado. Estos patrones de la fiebre no los vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando hagamos este fiebre manera de un termostato ¿no? ¿Cierto? Entonces, este tiene que mantener un equilibrio tanto entre la producción del calor y la disipación del calor. ¿Dónde se produce el calor? Se va a producir por actividad metabólica en el músculo y en el hígado. aquí es donde se produce el calor y por dónde se va a disipar, se va a perder el calor por la piel y por los pulmones, vale decir, por la respiración. Ahora, este centro termorregulador que está en el hipotálamo puede digamos mantener una temperatura corporal bastante estable en ambientes que tengan temperaturas normales o en un intervalo digamos que se considera normal. Con temperaturas superiores a 35 grados por ejemplo la capacidad del cuerpo para disipar para perder el calor se ve superada y va a haber un aumento de la temperatura de origen central. Fíjense acá cómo es que se produce la fiebre la patogenia de la fiebre. Puede empezar con uno de estos eventos los agentes infecciosos los productos microbianos por otro lado el daño de tejido el daño del tejido la isquemia o la necrosis tisular y la hipoxia pueden ser estímulos para que los macrófagos el endotelio el sistema retículo endotelial donde también por supuesto intervienen los macrófagos tanto móviles como no móviles van a terminar generando una liberación de citoquinas pirógenas como interleuquina 1 interleuquina 6 factor de necrosis tumoral interferón eso por un lado cuando se produce por agentes infecciosos o por productos microbianos también intervienen estos receptores agonistas de los TOR-like receptors que van a junto con la liberación de pirógenos de citoquinas pirógenas van a producir el transporte vía sistémica al área preóptica del hipotánamo donde finalmente se van a producir la producción de prostaglandina E2 esta la prostaglandina E2 es la que finalmente va a elevar este termostato este centro regulador de la temperatura si digamos normalmente estaba en 37 como ejemplo pues la va a elevar digamos a 39 40 entonces se van a comenzar a desencadenar diferentes eventos que van a hacer que el organismo ¿no es cierto? comience a hacer a operar toda su maquinaria para que todo el cuerpo ¿no es cierto? o por lo menos la parte central del cuerpo pues este alcance la temperatura la nueva temperatura que está este digamos fijada en este termostato ¿no? y entonces se va a producir por ejemplo ¿dónde está? se va a producir vasoconstricción para conservar el calor ¿no? para evitar la pérdida de calor se produce vasoconstricción entonces si la temperatura normal era de 37 y esta prostaglenina E2 aumenta esa temperatura a nivel del termostato digamos a 39 40 entonces se van a hacer se van a producir diferentes eventos que van a hacer que aumente la temperatura en este caso evitando la pérdida ¿no? por vasoconstricción por otro lado va a aumentar también ¿no? con el mismo objetivo va a aumentar la producción de calor en este caso el temblor ¿no? a nivel muscular va a producir este un aumento en la producción de la calor entonces estos dos eventos ¿no? que se pierda menos calor y que se produzca calor ¿no? es lo que va a llevar a producirse la fiebre por acá algunos este en este caso medicamentos que podrían podrían inhibir estos estos fenómenos fisiopatológicos ¿no? por ejemplo la liberación de las citoquinas pirógenas podría inhibirse con corticoides la producción ¿no? el efecto de las prostaglandinas E2 pueden ser inhibidas por este por los antipiréticos y finalmente esta este mayor producción de calor podría inhibirse con dantroleno todo eso que hemos estado hablando está acá ¿no? ¿cierto? esto ya no lo vamos a repetir fíjense cuando se produce la fiebre ¿no? o dentro de la fisiopatología de la fiebre existen fases ¿no? hay una primera fase que precisamente va a empezar con la llegada de estas citoquinas pirógenas interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral este interferón produciendo ¿no? a nivel del hipotálamo la liberación la producción de prostaglandina E2 ¿no? ahora a través del nervio simpático ¿no? y mediado por epinefrina se va a producir ¿no? o noradrenalina se va a producir la contracción de los vasos sanguíneos con la finalidad de disminuir la pérdida de calor lo que estábamos viendo hace un rato ahora eso no es lo único con la finalidad de aumentar ¿no? la producción la generación de calor este también se va a producir una termogénesis de los adipocitos pardos y también este espasmo muscular o temblor ¿no? ¿no? va a hacer que se aumente la producción de calor entonces en esta primera fase de la fisiopatología de la fiebre pues se va a producir una disminución en la pérdida de calor y un aumento en la generación o producción de calor ¿no? entonces ¿qué va a pasar? va a aumentar la temperatura ¿no? aumenta la temperatura por estos dos efectos ¿no? por disminución de la pérdida de calor y por aumento de la generación o producción de calor todo eso mediado por este centro termoregulador ¿no? o este termostato que tenemos a nivel del hipotálamo entonces eso en una primera fase ahora ¿qué cosa es lo que vemos en el paciente ¿no? vamos a ver a un paciente que está pasando por todos estos eventos fisiopatológicos pues este que busca un ambiente más cálido ¿no? que se abriga más que se acurruca en la cama y que bebe además líquidos calientes ¿no? con la finalidad de aumentar la temperatura que tenía a la nueva temperatura que está fijada marcada regulada en este caso por hipotálamo ¿no? en una siguiente fase en la fase 2 ¿no? la producción de calor y la pérdida de calor van a estar equilibradas vamos a tener un paciente con una apariencia enrojecida ¿por qué? porque ya llegó a la temperatura que a la nueva temperatura que está marcando ahora el termostato ¿no es cierto? y bueno eso va a significar en el paciente que ya llegó al punto máximo de fiebre entonces eso sería lo que corresponde a una fase 2 y luego la resolución de la fiebre ¿no? la fase 3 en este caso a nivel de los vasos sanguíneos se va a producir dilatación ¿no? eso hace que se libere calor que se disipe el calor y además hay un incremento en la transpiración la sudoración estas dos cosas hacen que disminuya un solto que se libere el calor y disminuya la temperatura entonces esto nos explica que la fiebre no es constante no se presenta todo el tiempo sino que va por momentos subiendo ¿no? hasta llegar a esta fase 2 y luego comienza a disminuir ¿no? con estos eventos en la fase 3 algunos datos sobre la temperatura corporal normal ¿no? siempre que nos imaginamos en cuanto a una temperatura normal nos viene a la cabeza 37 grados y esa temperatura normal media pues es una temperatura que fue digamos determinada fijada en el siglo 19 y que posteriormente bueno ha tenido otros estudios con valores más o menos similares ¿no? fíjense acá por ejemplo el límite superior normal de la temperatura oral ha sido de 37.2 es el límite superior normal ¿no? eso por la mañana ¿no? y en general de 37.7 grados centígrados en general entonces este van a ver ustedes por acá que el general realmente las temperaturas más bajas se van a encontrar en horas de la mañana alrededor de las 6 de la mañana y las temperaturas más altas más bien en la tarde ¿no? más o menos algo parecido a eso de las 6 de la tarde ahora la temperatura durante el día en una misma persona no se mantiene en forma constante va variando ¿no? ahora cuando tenemos a un paciente que está enfermo tiene alguna enfermedad febril las temperaturas también tanto las altas como las bajas mantienen ese ritmo y generalmente vamos a tener las temperaturas más bajas ¿no? en las primeras horas de la mañana y las temperaturas más altas en las primeras horas de las últimas horas de la tarde o las primeras de la noche fíjense esto acá tenemos las temperaturas más bajas ¿no? fisiológicamente en un paciente sano y vemos de que las temperaturas más bajas generalmente están en las primeras horas de la mañana más o menos a las seis de la mañana y las temperaturas más altas van a estar alrededor de las cuatro seis de la tarde son los momentos con las temperaturas más altas este es un paciente sano y en un paciente enfermo ¿no? en un paciente enfermo igual las temperaturas más bajas generalmente van a estar en las primeras horas de la mañana más o menos a las seis de la mañana y las temperaturas más altas alrededor de las seis de la entre las cuatro y las seis de la tarde vamos a tener las temperaturas corporales más altas entonces este ritmo de temperaturas más altas y las más bajas más o menos se mantienen tanto en una persona que está sana ¿no es cierto? o en una persona que tiene algún algún problema infeccioso generalmente fíjense estas dos estas son las dos situaciones en las que la temperatura corporal está elevada ¿no? cuando hay fiebre o cuando hay hipertermia ahora ¿cómo distinguimos fiebre de hipertermia? en la fiebre la temperatura corporal está elevada y esto coincide con el punto de ajuste hipotalámico elevado en cambio en la hipertermia la temperatura corporal está elevada ¿no? pero este punto de ajuste hipotalámico va a estar normal no se altera fíjense acá este es un paciente con temperatura normal ¿sí? tiene su temperatura más o alrededor de 37 grados y su termostato ¿no? este punto de ajuste hipotalámico este termostato está a la misma temperatura este es un paciente completamente sano normal ¿no? en el que tanto la temperatura como su punto de ajuste hipotalámico ¿no? ese termostato pues coincide luego tenemos una persona un paciente con fiebre lo que vemos en este caso es que se aumenta se eleva este termostato a una nueva temperatura en este caso pasó de 37 hasta 40 ¿no? ¿cierto? está con una temperatura o mejor dicho con una elevación a nivel de este punto de ajuste hipotalámico o este termostato que en este caso aumentó a 40 y junto con eso la temperatura ¿no? 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 empieza por acá hace vasoconstricción hace este temblor ¿no? 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 mayor producción de calor y entonces va a elevarse la temperatura corporal ¿no? junto con la temperatura que está marcada a nivel de este termostato en el hipotálamo entonces en este caso es lo que ocurre cuando se produce la fiebre a diferencia de lo que ocurre acá ¿no? cuando se produce hipertermia que también se le dice golpe de calor ¿no? ¿cierto? vemos que el termostato no se ha alterado ¿no? el termostato sigue se mantiene en este caso en 37 grados centígrados y lo que va a elevarse es la temperatura corporal muy bien ahora una cosa importante es cuando solicitar exámenes auxiliares cuando estamos frente a un paciente con fiebre fíjense en los menores de tres meses ¿no? una temperatura rectal por encima de 38 grados debe ser motivo para hacer exámenes auxiliares ¿no? en el niño menor de tres meses en los niños entre los 3 a 36 meses vale decir tres años con una temperatura rectal entre 38 y 39 ¿no? deben realizarse exámenes auxiliares ahora va a ser más preocupante todavía si la temperatura rectal está por encima de 39 grados centígrados y no tenemos un foco de infección ¿no? no tenemos el foco de infección bueno dependiendo cual sea este podemos estar más tranquilos y en los niños mayores ¿no? la temperatura oral por ejemplo cuando está hasta 39.5 39.4 pues se considera como fiebre y fiebre preocupante cuando está por encima de 39.5 grados centígrados aunque en estos aspectos este hay algunos estudios en los que se ha visto que no necesariamente la temperatura nos va a dar una aproximación muy exacta de cuál es el estado general de un paciente ahora si queremos analizar los beneficios y daños que puede producir la fiebre vamos a ver a ver la fiebre será beneficiosa o será perjudicial se dice que la fiebre es parte de la respuesta inflamatoria y puede tener un papel en la lucha contra la infección eso ha sido bastante bien investigado ahora es posible que haya algunas circunstancias en las que la fiebre pueda hacer más daño que bien algunos beneficios potenciales de la fiebre he visto que pueden producir retraso en el crecimiento y reproducción de algunas bacterias y virus esto probablemente esté relacionado con una disminución del hierro cérico y la función inmunológica funciona mejor con temperaturas moderadamente elevadas no con temperaturas muy altas acá se trata de hacer un análisis de los posibles daños que pueda producir la fiebre puede incomodar al paciente sí por supuesto podría incrementar la tasa metabólica el consumo de oxígeno la producción de CO2 y las demandas de los sistemas cardiovascular y pulmonar sí definitivamente que sí pero en un niño previamente sano que no tienen ninguna patología de fondo ¿no es cierto? alguna enfermedad crónica o severa ¿no? esto estos efectos que son reales no tienen ninguna importancia ¿no? ahora en el niño que está enfermo crítico no sé que está chocado que tiene una insuficiencia respiratoria o hay compromiso del estado general pues en esos pacientes sí la fiebre podría tener algún este efecto nocivo ¿no? o puede ser que un paciente que está tan mal ¿no es cierto? que algunas de estas alteraciones ¿no? en el consumo de oxígeno en la producción de CO2 en las demandas del sistema cardiovascular pulmonar pues este sea un desencadenante para que este paciente se ponga peor ahora no hay evidencia que sugiera que la fiebre mayor de 40 produzca daño cerebral ¿no? haciendo ya un análisis así muy exhaustivo de los posibles complicaciones que podría tener la fiebre fíjense deshidratación ¿no? en este caso por un aumento de las pérdidas insensibles convulsión ustedes saben que hasta el 5% de niños completamente sanos pueden convulsionar por fiebre ¿no? y eso está determinado genéticamente y generalmente ocurre cuando se produce una elevación brusca de la temperatura y por lo general en las primeras horas de un cuadro infeccioso en los niños un poco más grandes ¿no es cierto? puede haber delirio ¿no? cuando la temperatura está bastante alta ¿no? puede haber delirio alucinaciones y algunos han relacionado este la recurrencia de un herpes labial por ejemplo asociado a la fiebre bueno ya hemos hablado algo de la hipertermia fíjense algunas características de la hipertermia ¿no? ya hemos dicho de que en este caso hay un aumento de la temperatura corporal sin un cambio en el centro termorregulador del hipotálamo ¿ok? ¿recuerdan de esto? acá no hay un aumento en el centro termorregulador pero si hay una elevación de la temperatura corporal corporal en este caso probablemente una de las fallas es en la homeostasis ¿no es cierto? hay mayor producción de calor que la capacidad para disiparla para eliminar la calor la hipertermia no responde a los antipiréticos una causa por ejemplo es el calor ambiental o el uso de fármacos ¿no? por ejemplo anestésicos anticolinérgicos entre las manifestaciones clínicas de la de la hipertermia vamos a tener una piel seca y caliente y disfunción del sistema nervioso central con delirio convulsiones inclusive coma ahora la hipertermia puede ser rápidamente fatal ahora ¿cómo evaluamos la fiebre? a ver algunas cositas importantes la fiebre es un signo de enfermedad no es una enfermedad ahora hay que tratar de buscar la causa ¿no? la causa de la fiebre en especial si el niño luce enfermo la fiebre persiste ahora ¿cómo responde una fiebre a un antipirético? eso no nos ayuda a distinguir cuál es la causa ¿no? si es viral es bacteriana u otra causa ahora por lo general el niño febril el niño con fiebre no solamente tiene fiebre sino que además tiene otros síntomas ¿no? puede tener dolor puede tener este tos congestión nasal entonces no siempre o mejor dicho la mayoría de las veces la fiebre va a venir acompañada de otros de otros signos y síntomas ahora en un paciente con una enfermedad de fondo ¿cierto? o una enfermedad neoplásica o una enfermedad hematológica por ejemplo la fiebre puede ser un signo más grave o incluso potencialmente mortal fíjense fíjense la principal razón para tratar la fiebre es mejorar la comodidad el confort del niño para dentro del manejo de la fiebre las medidas iniciales van a ser administrar líquidos adicionales y reducir la actividad no usar antipiréticos combinados con otros medicamentos ¿no? porque ahí no vamos a poder regular fácilmente la dosis aumenta la posibilidad de interacciones medicamentosas de efectos adversos entonces no se deben utilizar antipiréticos combinados en el mercado por ejemplo tenemos paracetamol con antihistamínico y un descongestionante ¿no? entonces esas combinaciones no se deben utilizar otra recomendación dosificar antipiréticos de acuerdo al peso no a la edad no va a ser raro que ustedes cojan una cajita de un antipirético sacan el inserto las indicaciones que tiene dentro y pues la dosificación dice para niños de tal edad a tal edad darle una cucharita para niños de tal otra edad ¿no es cierto? cucharita y media y para niños a partir de tal edad este dos cucharitas entonces la dosificación de los antipiréticos de acuerdo debe ser de acuerdo al peso no a la edad y finalmente asegurar una correcta dosificación y administrar ¿no? que no haya campo a error fíjense algunas características de los antipiréticos ¿no? restauran el punto de ajuste termorregulador a la normalidad si con la fiebre ese centro de ajuste termorregulador o este termostato que tenemos en el hipotálamo ¿no es cierto? está marcando una temperatura mayor entonces los antipiréticos lo que van a hacer es disminuir ese punto de ajuste termorregulador a lo normal o cerca a lo normal ahora no se debe utilizar aspirina tratándose de niños ustedes van a encontrar que la aspirina está casi proscrita ¿no? lo usamos en casos muy muy especiales un ejemplo se ve pues los pacientes por ejemplo con Kawasaki ¿no? con la enfermedad de Kawasaki pero habitualmente la aspirina que tiene efecto antipirético no se debe utilizar en niños esto básicamente por su asociación con el síndrome de Reye los antipiréticos no disminuyen la morbilidad o la mortalidad no previenen la recurrencia de las convulsiones febriles eso ya está bastante bien estudiado y actualmente sabemos de que un paciente que está con antipiréticos tiene el mismo chance que otro niño que no ha estado tomando antipiréticos de presentar convulsiones por fiebre los antipiréticos van a mejorar el malestar y van a también pueden disminuir la pérdida insensible de agua y esto podría ser que disminuya su riesgo de deshidratación ahora buena parte de los antipiréticos también tienen efectos analgésicos ahora qué usar cuál usar los antipiréticos que más se utilizan en pediatría son paracetamol e ibuprofeno ahora tenemos una lista de algunas características del paracetamol y del ibuprofeno por ejemplo el antipiré el paracetamol es analgésico y antipirético pero no tiene efecto anti inflamatorio que sí tiene en este caso el ibuprofeno es inhibidor de la cox sí tiene buena absorción oral y rectal también tiene metabolismo hepático y expresión renal esas son características del paracetamol la dosis va de 10 a 15 miligramos kilo por kilo de peso cada cuatro o cada seis horas los efectos adversos del paracetamol van a ser alergia y en algunos se ha asociado con exacerbación de asma aunque esas no se ha podido determinar una relación causa-efecto y la sobredosis por el paracetamol por supuesto produce hepatotoxicidad en cuanto al ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo tiene acción central y periférica es inhibidor de la cox pero también al mismo tiempo cataliza prostagladinas tiene buena absorción oral tiene metabolismo hepático tiene expresión renal la dosis va de 5 a 10 miligramos por kilo cada 6 o cada 8 horas en cuanto a sus efectos adversos es antiagregante y podría producir sangrado gastrointestinal en cuanto a la sobredosis puede producir convulsión apne hipotensión falla renal y hepatotoxicidad este es un trabajo grande en la que se trató de de ver a ver cuál era más efectivo ¿no? entre paracetamol y ibuprofeno para el manejo de la fiebre y no se encontraron diferencias no se encontraron diferencias esta es una comparación de guías de varios países tenemos esta guía inglesa la guía NICE la guía canadiense la guía americana ¿no? de la academia americana de pediatría y finalmente una guía italiana ¿no? entonces acá hay varias preguntas que responder se debe tratar ¿no es cierto? entonces la guía inglesa dice sí cuando hay para mejorar el disconforo cuando hay disconforo la guía canadiense dice también dice sí es decir en todos los casos el paciente con fiebre debe recibir medicación mientras que la guía americana y la italiana están más o menos de acuerdo con la con la inglesa ¿no? se debe tratar la fiebre cuando esta está asociada con disconfort con malestar ahora no hay en ninguna de estas guías ¿no es cierto? una preferencia por en este caso por paracetamol o por ibuprofeno otra pregunta para responder es si se debe alternar ¿qué quiere decir alternar? o sea yo le doy paracetamol no responde supuestamente y luego le doy ibuprofeno o le di ibuprofeno no responde le doy paracetamol entonces esta situación de alternar un antipirético junto a otro pues este por ejemplo está considerado en la guía inglesa si es que persiste la fiebre si la fiebre es persistente entonces podría en este caso la guía inglesa sí recomienda alternar esos medicamentos la guía este canadiense dice que sí se puede alternar bajo supervisión ¿por qué? porque el hecho de utilizar dos medicamentos con el mismo objetivo podrían generar interacciones o algunos efectos colaterales finalmente la guía americana y la guía este italiana no recomiendan alternar los medicamentos por último ninguna de estas guías recomienda combinar antipiréticos vale decir darle paracetamol e ibuprofeno juntos y mucho menos todavía que estén asociados con otros medicamentos entonces ninguna de estas guías recomienda combinar antipiréticos ya para terminar vamos a ver acá las presentaciones por ejemplo de paracetamol ustedes ya saben que vienen gotas vienen jarabe de 120 de 160 en tabletas de 500 la dosis como lo hemos visto por ahí de 10 a 15 miligramos kilo día o perdón kilo dosis kilo dosis no día cuáles son las indicaciones básicamente además de la fiebre malestar o dolor ¿no? esas son las indicaciones para utilizar paracetamol en cuanto al ibuprofeno existe incotas que no es muy comercial estas dos formas son las más importantes jarabe de 100 miligramos en 5 mililitros y jarabe de 200 en 5 mililitros o en los niños más grandes ya en tabletas de 400 la dosis de 5 a 10 miligramos kilo dosis los usos son pues igual que el paracetamol ¿no? fiebre malestar dolor puede ser gastrolesivo neurotóxico carletóxico finalmente el famoso metamisol cada vez vamos a encontrar menos literatura sobre el metamisol por lo menos en la literatura americana inglesa no lo vamos a considerar ¿por qué? porque estos dos países han retirado el metamisol para el uso tanto como analgésico como antipirético pues han sido retirados más o menos en la década al finalizar la década de los 70s entonces tienen varias décadas que no utilizan metamisol ¿no? la mayoría de los países en América Latina ¿no? más o menos unos 10 países en Europa y otros en diferentes partes del mundo se siguen siguen utilizando el metamisol ¿no? el motivo por el que no utilizan por ejemplo los americanos y los ingleses el metamisol es por su capacidad por el riesgo ¿no? poco probable felizmente pero posible de producir agranulocitosis entonces en los países americanos como el nuestro y en diferentes países europeos como ejemplo por ejemplo Italia España y otros países si utilizan este metamisol para el manejo de la fiebre entonces acá ustedes ven gotas ven jarabes ven tabletas e inclusive ampollas ya sea para uso intramuscular o endovenoso y esta es la dosis ¿no? de 20 a 25 miligramos por kilo por dosis tanto para el manejo del dolor como para el manejo de la fiebre en algunos lugares incluso utilizan dosis hasta 40 miligramos por kilo lo que sí se recomienda es no utilizarlo como primera elección primero y segundo no utilizarlo con frecuencia previamente cuando se producían casos de agranulocitosis por el uso de metamisol era precisamente cuando sería utilizado en forma constante frecuente muy bien no sé si se han dado cuenta que es un tema relativamente corto te escucho sí te escucho en lugar de metamisol en esos otros países ¿qué utilizan doctor? bueno tienen paracetamol por ejemplo endovenoso que es una alternativa ¿no? hay paracetamol endovenoso paracetamol e ibuprofeno se pueden utilizar otros antiinflamatorios sí pero no hay mucha experiencia no hay mucha evidencia no sé se puede usar diclofenac por ejemplo naproxeno pero si tenemos paracetamol si tenemos ibuprofeno y en este caso como en nuestros países metamisol es más que suficiente para para el manejo del fiebre ahora tan importante como controlar la fiebre o manejar la fiebre es identificar cuál es la causa ¿no? ¿algo más? hace unas semanas vi en un pacientito hospitalizado que la mamá utilizaba unos parches japoneses lo que hicimos nosotros es ponerle el google lens para saber qué cosa era porque todo estaba en japonés y era ¿qué se llama? eran algunas sustancias de origen vegetal ¿no es cierto? como unos parches y por lo menos lo que nos decía la mamá y la 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 tía del paciente tenía muy buen efecto y ellos traían de de Japón no sé cómo cuál es cuál es el principio cómo lo cuál es el mecanismo pero eso eso lo hemos visto hace unas semanas en un paciente que teníamos hospitalizado ¿no? decía que era para para adultos pero la mamá igual lo utilizaba en un niño y supuestamente con con buenos efectos ahora otros medicamentos para controlar la fiebre como como medicamentos pues no 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 tenemos más medicamentos ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿no hay más preguntas chicos? ¿no hay más listo entonces por el día terminamos algo temprano el día lunes no me acuerdo que te toca creo que nos toca ¿cuándo debemos usar metamisol? ¿cuándo debemos usar? ¿perdón? no te escuché doctor ¿cuándo usar metamisol y cuándo debemos usar paracetamol? bueno lo que está indicado es utilizar primero paracetamol ibuprofeno en algunos casos si es que la fiebre fuese persistente ¿no es cierto? podríamos utilizar metamisol pero como les digo si ustedes buscan literatura americana inglesa no van a encontrar simplemente metamisol ya ha sido retirado les decía en los años 70 y no vamos a encontrar mayor mayor evidencia ¿no? entonces este pero si se utiliza no solamente para para el control de la fiebre sino también para este como un analgésico nosotros por ejemplo en el hospital utilizamos muy poco este metamisol se utiliza más en la parte este ¿qué se llama? en los consultorios externos pero si utilizamos por ejemplo en los pacientes posoperados para este como como analgésico ¿no? y no sé si habrá algún alguna diferencia ¿no es cierto? racial en este caso de tipo genética que nosotros la verdad nunca hemos visto casos de agranulocitosis en pacientes en pacientes en los que hemos utilizado metamisol tanto para el control de la fiebre como para el control del dolor como analgésico ahora indicaciones exactas pues no no hay ¿no? sigue siendo algo controvertido o cuál usar este si si alternar o no en este caso esa medida por ejemplo de alternar o no algunas guías la consideran pero en este caso considerando paracetamol e ibuprofeno o ibuprofeno y paracetamol trabajos sobre metamisol últimos así serios grandes no hay ¿algo más? ¿algo más? ¿no hay más preguntas? listo entonces nos vemos el día el día lunes una consulta ¿ya hayan empezado la parte práctica? ¿han hecho algo en la parte práctica? ya lo han estado haciendo en forma presencial virtual ¿algún grupo ya empezó? ¿sabes? A ver ojalá que no nos no nos pongan peros o no nos pongan obstáculos ok a ver traten de fastidiar a vuestros docentes de práctica para que más o menos vayan viendo pacientes que de todas maneras es algo distinto y en lo posible que sea presencial ¿no? ahora tenemos la limitación en cuanto al número, es un grupo bien grande así que van a tener que organizar grupos pequeños para que puedan ir a los diferentes ambientes donde vemos niños en nuestro hospital por ejemplo buena parte de los turnos que nos programan son en emergencia entonces ahí hay cierto cierto miramiento cuando nos ven en grupos grandes pero si vamos en grupos de a dos ¿no? yo creo que podemos hacer las prácticas organizándolo bien entonces me van avisando cómo van con las con las rotaciones ahora este el grupo que que no tenía docente ya ya habrá empezado ya este que está con el doctor por cuál creo que es ¿cierto? ok a ver Eric me dijo que no habían regularizado los papeles y que él no sabía exactamente si estaba contratado o no entonces se tiene que comunicar con la señorita Kelly para que le explique yo le había explicado que ya estaba toda en regla pero igual me dijo que quería comunicar con la señora con la señorita Kelly con usted entonces no sé si usted le ha llamado o ha hablado con él no, no, no este la señorita Kelly me llamó este al principio avisándome de que era otra la persona que iba a estar a cargo a vuestro ¿no? a ver pero yo voy a ver eso con la con la señorita Kelly ya doctor igual hoy día hablé justo eso hablé hoy día con él le volveré a llamar al doctor porque me dijo que iba a llamar entonces la siguiente clase le comunico lo que está pasando perfecto ¿ya? listo chicos entonces cualquier cosa me avisan y si no nos vemos ya el día lunes en clases gracias doctor muy bien chicos chicas nos vemos el lunes buenas tardes doctor